0.2 por 24 para multiplicar un decimal primero imaginamos que no está el punto o la coma y si es que no está 0 a este lado no vale nada sería 2 por 24 48 ahora contamos cuántos números después del punto decimal hay un solo número así que desde este lado contamos también un solo número y justo acá viene el punto respuesta 4.8 2